Con una inversión de 86 millones de colones y recursos aportados por Dinadeco, ahora la comunidad de Pilas en Buenos Aires de Punta Arenas cuenta con un mejor salón multiusos, tras concluirse una segunda etapa. La Asociación de Desarrollo de la localidad trabajó para que se contara con esa importante infraestructura que beneficia a las comunidades de Pilas, La Gloria, La Tinta, La Fortuna, Lajas y La Dibujada. La obra tiene un área de construcción de 660 metros cuadrados, cuenta con espacio para 150 personas y se utilizará para realizar asambleas, reuniones, convivios, actividades sociales, educativas y recreativas, así como para promover la articulación con las instituciones públicas que brindan servicios de formación y atención a grupos de población vulnerables. Estamos inaugurando un proyecto de un salón multiuso en la comunidad de Pilas de Buenos Aires, un proyecto que costó, hubo que dar la lucha, hubo que dar la lucha, porque había mucha necesidad, mucha necesidad de una infraestructura que cumpliera con las condiciones para realizar actividades, para realizar reuniones, capacitaciones en el distrito y no las teníamos. Eso generaba como cabeza de distrito que las instituciones públicas de nuestro país no nos atendieran. Hoy por hoy nadie va a tener excusa, porque hoy tenemos instalaciones muy modernas que pueden cumplir para cualquier objetivo de desarrollo comunal en nuestro distrito. Siendo Pilas un distrito altamente productor de granos básicos como el frijol, el arroz y el maíz, así como de tubérculos, tabaco, ganadería y otros. La asociación condicionará en el salón una bodega de paso de granos, creando las condiciones para que los agricultores quienes viajan a entregar su producto y no encuentran espacio en las bodegas de las empresas compradoras, puedan guardar momentáneamente sus granos en las instalaciones del salón y con ello solventar la problemática actual. La idea y el enfoque, y así se planteó este proyecto, no solo para realizar actividades como la que vamos a tener este fin de semana, sino se enfocó este proyecto con la idea de ser un centro de acopio de granos básicos que es nuestro fuerte en nuestro distrito, para aquellas personas que requieran en su momento alguna necesidad, poder ofrecerles un espacio seguro para que guarden sus cosechas y así lleguen en buenas condiciones al punto final. De igual forma, la visión de nosotros es que este salón, esta infraestructura, cumpla en una eventualidad de emergencia como un albergue, porque él tiene muy buenas condiciones y estaríamos dispuestos a recibir en cualquier momento que se diera una eventualidad. Los vecinos, según la dirigencia, están complacidos. La comunidad ha tenido una reacción muy interesante, sí, porque en principio había perdido la fe de que esto se fuera a hacer una realidad. Y decían, bueno, esta organización, ¿qué pasa? Pasan los años y la misma infraestructura, la verdad, no tiene condiciones. Pero bueno, había que dar tiempo, había que dar tiempo. Ahora están muy convencidos que la parte de desarrollo de esta organización fue muy importante, fue un eje muy importante para que este proyecto se diera y está muy identificada con lo que es el proyecto, muy feliz por este gran proyecto, la comunidad en general. Esta obra procura el desarrollo integral de la población y también servirá como albergue en caso de emergencia.